Chris Angel es uno de los magos más famosos de la última década, y no es para menos, sus trucos fuera de lógica han maravillado y asombrado a todo el mundo, pero durante los últimos años sus trucos han sido revelados, sobre todo por este mago enmascarado, como el truco de levitación o el de caminar sobre el agua, sin embargo hay uno en particular que en lo personal fue el que más me asombró. Se trata del truco de partir a una persona a la mitad, en mitad de un parque, en frente de varias personas, sin duda un truco impresionante, pero a pesar de todo nunca llegué a ver que se demostrara como se hizo, así que me di a la tarea de averiguarlo, así que acompáñeme a ver la historia detrás de este truco, sin más, comencemos. Antes de empezar hay que aclarar que partir a una persona a la mitad sin matarla es imposible, así que Chris Angel consiguió a una persona sin piernas, en este caso a una mujer, de nombre Rose Siggins, una mujer a la que se le amputaron las piernas a la edad de dos años. Pero entonces aquí me dirás, si es una persona amputada, ¿cómo es que caminó y estaba de pie entre el público? Pues sencillo, era una persona normal, fíjese que justo cuando la mujer se acuesta en la banca se realiza un corte, y la cámara cambia de lugar, es en ese momento en el que se hace el cambio con Rose. Y después es cuando el gran truco se realiza, y la mujer es dividida en dos. Y aquí es cuando nace otra gran duda. ¿Y entonces la parte de abajo del cuerpo? Bueno, se supone que la parte de abajo es un contorsionista que está en una posición debajo de Rose. También se supone que debajo de Rose hay un par de almohadillas en forma de ladrillo, que se adaptan al contorsionista. Inclusive en el video puede verse la silueta de la cabeza en medio de las piernas si te fijas bien. La otra explicación es que se trata de un maniquí, sobre todo porque vemos una toma cerrada de los pies cuando se está moviendo, y no cuando hay una toma completa. Pero como dije es solo una teoría. Lo cierto aquí es que con unos buenos trucos y cortes de cámara se hizo creer a todos que en verdad Chris Angel había realizado esto. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías la verdad de este truco. Y si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.